Ya se acerca el año nuevo mi bien yo quiero contigo estar La noche del 31 para que punto vamos a gozar Acuérdate que es el día que el año viejo vamos a enterrar Con truenos y voladores y buena música pa' bailar El 31 de diciembre contigo quiero beber Desde que empiece la noche hasta que llegue el amanecer El 31 de diciembre contigo quiero pasar Desde que empiece la noche hasta que llegue la madrugada La víspera de año nuevo contigo yo la quiero pasar Pa' que vas como te quiero que a ti no puedo dejar de amar Óyeme linda morena tus ojos tienen toda la luz Deshermoso sol de enero como el primero así eres tú El 31 de diciembre contigo quiero beber Desde que empiece la noche hasta que llegue el amanecer El 31 de diciembre contigo quiero pasar Desde que empiece la noche hasta que llegue la madrugada Desde que empiece la noche hasta que llegue la madrugada El 31 de diciembre contigo quiero beber Desde que empiece la noche hasta que llegue la madrugada Desde que empiece la noche hasta que llegue la madrugada Desde que empiece la noche hasta que llegue la madrugada Desde que empiece la noche hasta que llegue la madrugada